¿Qué tal panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos un martes más con un nuevo resumen de Monday Night Raw. Hoy no tenemos un episodio cualquiera, hoy estamos ante el programa de la marca roja previo a Clash at the Castle. Si os gustan los resúmenes, si queréis seguir viéndolos toda la semana, ya sabéis, suscribíos al canal, activad la campana y dejad un fuerte like al vídeo. Y sin más chicos, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! El Judgment Day sigue remontando su desastroso inicio como facción, enfrentándose a Dolce Ziggler y AJ Styles. Dos veteranos que han demostrado en varias ocasiones que no tienen problema en impulsar al nuevo talento. Pese a que la lucha tuvo momentos para ambos equipos, pienso que sería el día del juicio quien se vio ligeramente superior. Los Faces, eso sí, pudieron rozar la victoria, ya que lograron cubrir a Jamie Emprace durante 3 segundos, con la mala suerte de que el árbitro estaba distraído en ese momento. Los rudos le darían la vuelta a la tortilla con ese chokeslam del puertorriqueño sobre un Dolce Ziggler, que nuevamente recibía esa cuenta de 3 y el Judgment Day salía victorioso. Los 3 miembros del día del juicio agarraban el micrófono y piden el mismo protagonismo, que leyendas como Rey Misterio o Edge. Precisamente vimos mediante pantalla como Edge acababa de llegar al recinto y seguidamente apareció en el escenario principal para hablar con el Judgment Day. La superestrella categoría R se burlaba de sus oponentes y les advierte que en el día de hoy no ha venido solo. Rey Misterio y Dominic Misterio aparecían con dos palos de Kendo respectivamente para limpiar el ring. La cosa se complicaba cuando Dominic se quedó cara a cara con Rhea Ripley. El hijo de Rey no fue capaz de golpearla y esta se hizo con el palo de Kendo. Se confirmó para Clasas de Castle un combate por equipos Rey Misterio y Edge contra el Judgment Day. Demis aparecía por el backstage y obviamente se le preguntaba por ese secuestro de Dexter Loomis. Pese a las insistencias del entrevistador, Demis se niega a hablar al respecto. Parece que el pan ha quedado bastante afectado por lo sucedido la semana pasada. El siguiente combate fue completamente inesperado y a su vez una pérdida de tiempo. Alexa Bliss, Asuka y Bianca Belair cogían un poquito de rodaje como equipo enfrentándose a tres luchadoras locales. Como os podéis imaginar, sus rivales no tuvieron ni una mísera oportunidad de llevarse la victoria. El equipo llega a ese combate de Clasas de Castle con una fácil victoria a sus espaldas mediante el Aska Lock de Asuka. ¿Quiénes son vuestras favoritas para este sábado? Os leo en la caja de comentarios. Kurt Angle hacía su regreso WWE ya que el show se celebraba en su ciudad natal. Este dijo que se encuentra muy agradecido de estar aquí y de todo el cariño del público para posteriormente ser interrumpido por la Alpha Academy. Muchos hemos fantaseado con la unión de Kurt Angle y Shad Gable y en el día de ayer estaba la oportunidad de hacerse real. Shad Gable daría otra Masterclass de micrófono y entretenimiento puro y duro para seguidamente proponerle al pelado de unirse a la Alpha Academy. Petición que fue rechazada. Tras un intercambio de palabras, como digo, muy entretenido todo, los Street Profits aparecían en escena. Estos tendrán un combate contra la Alpha Academy donde si los rudos se llevan la victoria, Kurt Angle deberá unirse al equipo. Este combate tenía un único punto negativo y es que el resultado era excesivamente predecible. Kurt Angle estaría presente para ver como los Street Profits le salvaban el culo de tener que unirse a la Alpha Academy. Cosa que a mí personalmente no me hubiese desagradado en absoluto y sé que a muchos de vosotros tampoco. El combate fue buenísimo y a pesar de que lo hemos visto ya en numeradas ocasiones, nunca decepciona. No me canso de decir el talentazo que es Shad Gable. Ojalá Triple H lo coloque donde merece. Lo mismo digo de Montezor, este tipo es oro puro. Precisamente Montezor homenajearía a Kurt Angle usando su Uncle Locke. Pero Otis llegaría al rescate de Shad Gable. De lo que no se pudieron salvar fue de ese splash final de Montezor que le dio la victoria a los Street Profits por cuenta de tres. Al terminar decidieron beber unos traguitos con Kurt Angle pero al pelado no le gustó demasiado la bebida de los Street Profits. Así que sacó sus típicos botes de leche para beberlos y repartirlos entre el público. Muy contento de ver de vuelta a Kurt Angle. Lástima que haya sido por únicamente una noche. Para calentar el ambiente de cara a Clash of the Castle, Matt Riddle y Seth Rollins tendrían un intercambio de palabras. Seth Rollins hizo estallar la bomba cuando le recordó a Matt Riddle que su esposa se divorció de él y encima se llevó a sus hijos. Esta rivalidad está al rojo vivo. The Miz tenía una lucha programada a continuación contra el todopoderoso Bobby Lashley. Pero obviamente la cabeza del Miz estaba solamente pensando en Dexter Loomis y en ese secuestro. El título por cierto no estaba en juego pero el campeón lucía igual de dominante que si lo estuviese. Durante el primer tramo del combate The Miz no tuvo oportunidad alguna. No sería hasta que Champa puso de su parte para que el hombre de las bolas enormes pudiese plantar un poco de cara al campeón de los Estados Unidos. The Miz solamente estaba pendiente de una supuesta aparición de Dexter Loomis y la verdad que acertó. Ya que pudimos ver como su secuestradora aparecía entre el público y eso lo distrajo lo suficiente para que Bobby Lashley conectase el hardlock y se llevase la victoria. Tuvimos un segmento de estos que nos traen viejos recuerdos. Edge estuvo mofando de Kurt Angle con algunos carteles sin que él se diese cuenta igual que sucedía hace como 20 años. De fondo veíamos a los misterio. Dominic estaba un poquito decaído porque su padre prefirió hacer equipo con Edge que con él. Yo creo que ahora sí chicos esa supuesta traición de Dominic Mysterio empezaría a cobrar sentido. Los Susos y Sami Zayn estaban presentes en el ring de Monday Night Raw. Nos avisan que este fin de semana Roman Reigns cumplirá 730 días como campeón mundial y en SmackDown se hará dicha celebración. Sami Zayn por cierto es nombrado maestro de ceremonias para ese evento. Aparecía Kevin Owens y dice que se avergüenza de ver a alguien que era como su hermano en esta situación. Obviamente habla de Sami Zayn. Sami se vio un poquito entre la espada y la pared porque no ocultaba su amistad con Kevin Owens pero al fin y al cabo estaba con The Bloodline. Fruto de este segmento se hizo oficial una lucha entre Jey Uso y Kevin Owens a continuación. El combate por cierto estuvo súper entretenido con un Jey Uso que me parece un excelente luchador. Ya lo demostró en su etapa sin Jimmy y en el día de ayer también. Llevo semanas diciendo que Kevin Owens y Sami Zayn serán los que destronen a los Susos y creo que no me equivoco. Esta historia pinta realmente interesante. Como dije antes Sami Zayn se encontraba un poquito entre la espada y la pared. Finalmente los Susos le pidieron que le diese un sillazo a Kevin Owens cuando el árbitro estaba distraído pero Sami no consiguió hacerlo. Esto permitió a Kevin Owens conectar el stunner y llevarse la victoria mediante cuenta de tres. Demis y Champa estaban en el parking listos para abandonar el recinto. Se subían al coche y pudimos ver que Dexter Lumis estaba en la parte trasera. Esta historia de Dexter Lumis me tiene cuanto menos intrigado. Johnny Gargano sería entrevistado para hablar de su regreso a WWW. Seguidamente fue interrumpido por su ex pana Theory con el cual ya tuvo un careo el pasado lunes. Y es bastante probable que pronto los veamos enfrentados en un cuadrilátero. Se venía la parte más polémica de este programa, el evento central. Dakota Kai e Illo Sky se enfrentaban a Raquel Rodríguez y Aliyah por esos campeonatos vacantes. Creo que no había ni una sola persona en todo el universo que creyese que Raquel y Aliyah iban a ganar esta lucha. Las chicas de Bayley al fin y al cabo habían regresado para volver a dar prestigio a una división en parejas que prácticamente nunca lo ha tenido. Eran las ganadoras ideales. No tengo nada en contra de Raquel. De hecho, todo lo contrario. Me parece una de las luchadoras más creíbles en la actualidad. Pero sí que lo tengo de Aliyah. Me parece un insulto al resto de luchadoras que esta persona tenga un título. No por nada, sino porque hasta la fecha nos la han vendido como una Jover. Entonces, ¿qué prestigio queremos darle a esos títulos si no hemos elegido a las ganadoras correctas? Eso sí, el final tuvo polémica no solo por el resultado, sino porque Aliyah cubrió a Dakota Kai, luchadora que no tenía el relevo legal. Por lo tanto, este resultado no debería valer. Veremos a ver si en un futuro cercano Dakota Kai e Iyo Sky tienen esa revancha. Pero el presente y con lo que cerramos este episodio de Monday Night Raw es con Raquel Rodríguez y Aliyah como nuevas campeonas en parejas. Ya habéis comprobado que el resultado del main event no me ha hecho ni pizca de gracia, pero tengo esperanza en que pueda haber una revancha y que Dakota Kai e Iyo Sky sean las nuevas campeonas. De verdad que ver a Aliyah como campeona es que no lo entiendo. Triple H montó este torneo para darle prestigio a unos títulos que nunca se le ha dado. Y luego haces este polémico final. No sé qué pensaréis vosotros, dejádmelo en comentarios, pero yo no lo logro entender. Pese a ello, el show estuvo muy muy bien como todas las semanas. Tuvimos ese cara a cara de Riddle y Rollins que me pareció increíble. Por cierto, Riddle vuelve a ser Matt Riddle, igual que Theory vuelve a ser Austin Theory, ¿vale? Como dato. Tuvimos buenas luchas, tuvimos el inicio de esa historia entre Kevin Owens, Sami Zayn y los Usos. Y ojalá termine con los amigos destronando a los samuanos, creo que son los rivales idóneos. El regreso de Kurt Angle, que personalmente me ha gustado bastante. Verlo en esa promo con Chad Gable ha sido cuanto menos entretenido. Y luego en el backstage con Edge, esos segmentos que nos han traído un poquito de nostalgia. En general, otro programa sólido de Monday Night Raw me ha gustado más que el último SmackDown. Y le voy a dar un 8 sobre 10 a este show previo de Clash at the Castle. Ahora quiero que en comentarios me dejéis vuestra opinión y una puntuación para este programa de la marca roja. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así y queréis apoyar los resúmenes del canal, os invito a suscribiros, activar la campana y dejar un fuertísimo like al vídeo. Como siempre, antes de marcharme le dedico un pequeño saludo a algunos de los miembros del canal. En el día de hoy saludo a Markox, a Camilo, a Youtube Jere, a Darkderiva y Fernando Martínez. Muchísimas gracias por el apoyo, panitas. Si vosotros también queréis un saludo en el próximo vídeo de mi canal y entrar en increíbles sorteos todos los meses, en la descripción de cualquier vídeo tenéis un enlace para haceros miembros del canal con tan solo un par de clics. Recordad que este fin de semana estaré en Clash at the Castle y voy a traer algún que otro premio para los miembros del canal. Así que ya sabes, si quieres apuntarte tú también, únete a la membresía, mi pana. Y ahora sí me voy, pero lo veo mañana o seguramente más tarde con nuevo contenido aquí en el canal. Si te has quedado ganas de ver otro vídeo, tienes una recomendación aquí en pantalla que pienso que te va a encantar. Y también súper importante el botón de la suscripción para que la familia siga creciendo. Y sin más, panas, que tengáis un muy buen día. ¡Un saludete y adiós!